Ya llevamos 6 semanas de liga y aún no hay nada definido para los equipos. La única constante es All Nights que va a la cabeza. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Arrancamos con el juego entre Izurus y Exten, donde el tiburón parecería tener un camino fácil, pero no sería de esta manera. La primera jugada importante llegó al minuto 3, donde Odi, Slow y Wara hicieron un sumergimiento bajo la torre del carril inferior, logrando un par de muertes sobre la peculiar dupla Zona Lux. Jugada que, por cierto, se repetiría más adelante. Al minuto 15'30 responde Exten gracias a un excelente Insect Unforgiven sobre Wara que corta la ruta de escape del tiburón y permite a Mayhem llevarse 3 asesinatos. Pero la jugada del partido llegó al minuto 30'30, donde Unforgiven logra entrar a la zona del varón para robárselo a Odi y escapa prácticamente sin consecuencias. Finalmente, a los 44 minutos, Unforgiven inicia nuevamente sobre Wara, obligando a Izurus a pelear sin Seiya. Gracias a esto y la utilidad de Zona para sus compañeros, Exten logra llevarse 4 muertes y la partida. Pasamos ahora a Pixel contra Furious, otro duelo importantísimo de cara a promo relegación. Minuto 9. Pixel ejecuta un sumergimiento bajo torre sobre Cerito y consigue la primera sangre. Aunque no sale del todo bien para QQ. Minuto 25. Furious buscaba sediar la torre del carril central, pero parece que Nobode a toda costa quería aparecer en el posmemato de la semana, que por cierto lo logró, ya que por alguna razón salió hacia QQ además de forzar la entrada de Emp. Todo esto le dio a Pixel el varón. Minuto 28. Furious intentaría iniciar con Dragon Min, aunque Pixel reacciona rápido y se posiciona bien para contestar la iniciativa de la calavera, quienes al final se llevan un valioso triunfo y colocan a Furious en peligro nuevamente. Por último, hablemos del juego entre Azules y All Knights, el cual los universitarios necesitaban ganar porque sus rivales para promoción relegación se acercan cada vez más. La primera jugada importante llega al minuto 9, donde Icebox y Cyphers aprovechan a un sobre adelantado Jisoo, quien no puede evitar ceder la primera sangre. Poco después del minuto 26, All Knights logra dividir a Azules durante el asedio del varón, y en un gran despliegue de la dupla coreana acompañados por Pancake, los caballeros se llevan tres muertes adicionales y de paso el varón, cerrando el juego dos minutos después y asegurando cómodamente su puesto en el pentágono. En el resto de la semana, el sábado R7 venció sin problemas a Pixel, Infinity logró una ajustada victoria sobre Exten, y Zulus no pasó a Purus frente a Azules, mientras que All Knights tampoco sufrió frente a Furious. Para el domingo, también teníamos Infinity contra R7, aunque se pospuso por problemas de conectividad, así que manténganse al pendiente de nuestras redes oficiales para saber cuándo se jugará la partida. Dicho esto, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. All Knights continúa la cabeza con 10 puntos, le siguen R7 y Zulus con 7, pero el primero con un juego menos. Después están Infinity y Furious con 6, aunque también la escuadra del infinito tiene una partida pendiente. Azules está sexto con 5, y por último Pixel y Exten empatados con 3 puntos. Ahora, en partida recomendada, la que no se pueden perder la próxima semana es la de Furious contra Azules. Uno de estos dos equipos podría terminar en promoción-relegación, así que tenemos que estar muy atentos a lo que suceda. Hablando un poquito de Furious, Suki, como lo habíamos anticipado, llegamos al pos-me-mato, y ese no puede ser otro que No Body en contra de Pixel. Como lo estamos viendo en pantalla, están asediando el carril central, se adelantan un poco, yo no sé qué hace por ahí, No Body se pone enfrente de QQ, QQ le agradece, lo agarra, lo mete entre todos, pos-me-mato por parte de No Body. Eso sería todo por esta semana, no olviden suscribirse al canal, y quédense atentos a todas nuestras redes sociales oficiales, ya que estaremos anunciando cuándo se jugará el partido que quedó pendiente entre R7 e Infinity. Yo soy Suki, JJX, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!